Bienvenidos una vez más a esta sección de Cocina Escuela. En esta ocasión voy a compartir video junto con el chef José de Jesús Rodríguez Torres. La especialidad del chef es la panadería, la pastelería y la repostería. En este caso trabajamos juntos en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y nos compartirá 5 postres en 5 videos diferentes para la asignatura que está impartiendo actualmente que es repostería. En este tercer video el chef les va a preparar un soufflé de chocolate. En este caso es un postre muy tradicional francés que nace de una preparación salada que era el soufflé de formage de queso, en este caso a versión de postre con chocolate. ¿Quieren saber la receta? Quédense en el siguiente video. Vamos a realizar un postre que es un soufflé de chocolate. Para esto tenemos aquí en mis emplaz con los ingredientes que vamos a utilizar. 200 mililitros de leche entera, 70 gramos de azúcar glas, 40 gramos de mantequilla, 20 gramos de harina, tenemos 6 yemas, 4 claras, una pizca de sal y 350 gramos de chocolate. es necesario como les dije humedecer el sartén donde van a poner la leche para que no se pegue. Vamos aquí a poner al fuego y vamos aquí a poner la harina y le mezclamos la fruta. Vamos a agregarle la mantequilla. y vamos a agregarle las yemas. y vamos a agregarle las yemas. el chocolate para que se derrita con la temperatura. Ya no es necesario tenerlo con el fuego. Vamos a apagar el fuego y con lo mismo caliente. ya se derritó el chocolate bien. Vamos a continuar. Le ponemos la pizca de sal, una pizquita, mezclamos. Lo vamos a reservar aquí mientras vamos a hacer un merengue francés. Vamos a batir. Ya que va de batido unos 3 cuartos, vamos a irle agregando poco a poco el azúcar glas. Ya tenemos listo el merengue francés y vamos a incorporar. La base de chocolate la incorporamos y en forma envolvente. Vamos a ponerle las yemas. Y ya se está. Vamos en estos momentos a poner. En estas tazas de porcelana. vamos a ponerle tantita mantequilla y vamos a ponerle azúcar azúcar refinada como si fuéramos a preparar los moldes pero en vez de harina vamos a ponerle azúcar refinada bien, bien, bien vamos a rellenarla les vamos a poner les vamos a llevar al horno 180 grados por de 10 a 12 minutos este postre debe de servirse directamente al salir del horno se monta en el plato y al comensal porque se baja y debe de permanecer como salió del horno mantenido hacia arriba y desde ahí ya se ve que tenemos espolvoreamos espolvoreamos el tratamiento Ven y suscríbete a mi canal para que te llegue todo nuestro contenido Activa la campanita para que te informe cuando subamos nuevo video Así como este que acabas de ver También tenemos una sección de cocina escuela De mi cocina rápida y fácil Cocinando con amigos Y recorridos gastronómicos por México y el mundo Muchas gracias